Música Quiero saber en donde esta la acción Parando mientras baja el sol Más lo que les gusta se presenta hoy Chicos y chicas quieren rock, sí, ¿qué quieren? Quieren rock 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 Sigo el escenario y veo de repente Chicos y intoxicados para el rock and roll Los brazos y banderas y cantan como siempre Los amados que queremos rock, sí, queremos rock Woooo, queremos rock 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 No saben dónde está la acción Está preparada mientras baja el sol La banda que duro se presenta Chicos y chicas quieren rock Quieren rock, necesitan rock Ellos viven de rock No les importa nada más que rock Les gusta rock Quieren, quieren, quieren rock Rock, 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 rock Cruzada rock,�� road Cruzada rock, miedo, that's ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por haber cantado con nosotros. Sí, gracias.